¡Cautia! 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 Esta pobre campesina que no se ha civilizado Caramba, chico, el único interior de Rupert ¡Ay, Dios! Pero como que le cayó el virus, se lo llevó el jabón azul que en paz descanse ¡Cautia! 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 ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Qué día tan aburrido el de hoy! Parecía un jueves santo Y hablando de santo, chico, el único que parece bueno es el San Concho Porque a tantos santos que se le han pedido que acaben con esta peste Y ninguno ya ha trabajado con ella Ya van dos años, dos años y la vida que se acaba Y uno se pone a pensar Verán cosas de Dios, chico, pa' que uno se recoge en casa y recapacite un poco Díganse cuando esta peste apareció Los primeros días, esto daba miedo La gente corría como una punta en ligera Y yo más asustada que un perro en un patiebola Si te daba gripe, la gente decía ¡Está listo! ¡Estás enferma! ¡Tienes virus! Y si de verdad te enfermaba, la gente había agarrado un miedo ¡Ay, mi mamá! ¡Sígame! ¡Sígame! ¡No te da hambre! Y la mía no se come al topo y conciélvelo ¡Deba! No, y por culpa de este virus no puedes sentir el olor de manclán Todo eso yo lo digo porque a mí me dio Y lo más grave es que a mi compadre, Rupino, el de la guatidita Eso se puso feo Eso se estaba poniendo bófilo La perona lo perdonó y la gente comentaba ¡Eso es fin de mundo! ¡Eso es fin de mundo! ¿No? Y los que saben de medicina decían que estaban intentando una cura para eso Que con ella no sanaban Hasta que al tiempo gritaron ¡Llegaron los niños! Y yo me dije ¡Ay, muy pocas para tanta gente! Yo fui una que me paré tempranito ponérmela Cuando llegué, había una cola más larga Que las esperanzas de un buen pobre Pero como tuve una vieja cuatro días Me pasaron de finera Ahí yo me puse más nerviosa con ganas de irse para la casa La enfermera me dijo ¡Piérdese aquí! ¡Volvete para allá! ¡Respire profundo! ¡Chus! Y me zamparon de esa mujer A ver, me bajaron de casi me atravese el brazo Cuando vi, ese brazo se le puso más flojo que la hija de abajo ¡Ay! ¿Sabes lo que me dijeron este día? Este día me dijeron que no me bañan es este día Dígame yo que pasó una semana sin bañarme Ya cayó un poquito de vacío Fiebre no me dio al tercer día Yo me dije ¡Ya de esta no me muero! El tapaboz no se estaba Era el cuero estivo ¡Lo malo! Es el olor Que me confunde No, porque a veces puede ser peor El remedio Que le enfermera Así que el que tenga su maíz Que se compre su pilón Y las únicas maneras de prevenir esta infección Es pónganse el tapabocas ¡Vacunese! Y cuídese ¡Por qué cosas, no! ¡Vacunarse! Es un dolor que cura ¡Buenos días!